y y que onda muchachos como estan bienvenidos bonita bonita tarde pues este vamos a dar un ratito mas muchachos por ahi con los boletos de la mamalona asi que animo por ahi y bienvenidos 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 muchachos por ahi vayan haciendo el paro de compartir muchachos por ahi para que el video llegue a mas personas y mas personas por ahi se vayan animando con sus numeros muchachos ok ya se lo saben el costo del boleto pues esta baratisimo muchachos unicamente 120 o 3x300 que es lo que viene haciendo el combo para que el video llegue a mas personitas tambien para ahi en el paro de compartir muchachos asi que ahi esta sean ustedes bienvenidos y vamos a darle un rato mas aca a la mamalona muchachos ok vamos a darle un rato aqui a la mamalona para que el video llegue a mas personitas y mas personas se animen por ahi con sus numeritos ya se lo saben el costo del boleto únicamente 120 o 3x300 por ahi vayanme ayudando a compartir para que el video llegue a mas personas y mas personas se los animen por ahi con sus numeros para que este ahora si que se vayan animando y se vayan yendo estos numerones muchachos ya se lo saben nuevamente por ahi hay combos hay combos asi que ya se lo saben combos y numeros regulares que onda mi compa fer como anda el viejon fer durango hare hola saluditos 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 saludos muchachos por ahi los que van llegando ok saludos saludos por ahi los que van llegando vamos a ver que rollo con el pollo vamos a ver quien mas se va a animar por ahi con sus numeros ya se los fueron varios numeros hace rato si que ahorita un rato mas aqui con ustedes para que se vayan yendo los numeritos asi que ya se la saben no este no ocupas mas que pedir tu numerito y pagarlo muchachos ok no hay que mandar depósito hasta una vez sabiendo que numero les toco por ahi y pues vamonos res y vamonos res y vamos a ver que onda o que rollo con el pollo muchachos por ahi saludos saludos y bonita tarde hola hola Erika eso es todo buenas buenas noches compartido eso es todo gracias por ahi sigan compartiendo muchachos sigan compartiendo para que el video llegue a mas personas y mas personas se nos vayan animando con sus numeritos muchachos nuevamente les repito este buenas noches hola hola Cristina gracias por ahi por compartir sigan compartiendo muchachos sigan compartiendo y vamonos res y vamonos res y por ahi vamos a ver no se porque nos estan este como que no se si nos estan bloqueando el video que rollo otra vez nos esta dejando entrar mucha gente pero por ahi muchachos por los que vayan o los que puedan entrar por ahi denme o haganme el paro de compartir para que el video llegue a mas personas muchachos ya se lo saben listo muchachos saludos y por ahi esta bienvenidos bienvenidos pues ahi esta muchachos para los que todavía no se han animado ya se lo saben el costo de vuelta esta muy accesible ahi esta la nueva tundra 2022 y pues ahora si que vayanse animando muchachos vayanse animando la verdad la tundra esta bellisima muchachos es una belleza completamente nueva muchachos ya se lo saben el costo del boleto únicamente van a pagar muchachos solamente 120 dolares o 3 por 300 por ahi para los que todavía no se han animado anímense muchachos ok anímense para que no se nos queden fuera hola hola jovanita guzman y los que van llegando pues ahi esta muchachos ahi esta para que no se nos queden fuera y pues la camioneta ya vamos ahi avanzadones con los números ok ya vamos ahi avanzadones con los números asi que por ahi pues los que tienen su paguito pendiente tambien vayanlo haciendo por ahi los que todavía nos pueden ayudar a compartir compartan muchachos como les repito ahorita pues la raza anda gastada pero pues vamos a darle un rato mas por aca hay que darle un rato mas por aca con esta camionetona para que pues ahi el video llegue a mas personitas y se vayan animando con sus numeritos la verdad esta bellisima la camioneta y vamos a ver que rollo con el pollo vamos a ver que pasa uno no me deja abrirla no se quiere dejar a ver o es que esta bien trae de no van de aquella puerta ahorita la abrimos completa asi que ahi esta que onda mi compasito seguirle como anda el viejón esta es la culpable miren ahi esta muchachos ahi esta miren chequense nada mas que belleza muchachos que belleza de camioneta ahi esta para los que todavía no se han animado pues vayanse animando eh pues oportunidad hay para todos muchachos oportunidad hay para todos ahi esta la camionetona y pues vamos a ver que rollo por ahi nuevamente les repito los boletos dicen arra compa a ver cuando se va la perdona y compartido gracias mi compasjeros pues ahorita esta tranquilón ya saben que pues la gente quedo gastada todos quedamos gastados eh por lo mismo de que paso navidad año nuevo reyes ahora entonces este pues si siempre hace un año también en este tiempo se pone bien tranquilo pero estamos esperando que yo creo que este este en este mesecito se va no 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 hay prisioncito por ahi como dicen el que le va a tocar le va a tocar miren nada mas que belleza y pues vamos a ver muchachos vamos a ver la oportunidad es para todos la oportunidad es pareja para todos asi que vamos a ver que rollo con el pollo la ventaja muchachos pues que todos modos eh como les repito la la este la la camioneta pues ahora asi que esta navecita se va con todo pagado osea no van a pagar absolutamente nada mas que su boleto entonces eh pues ahora si que con calma y paciencia y ahi se va yendo se va yendo se va yendo poco a poco por ahi va a irme haciendo el paro de compartir muchachos por ahi chequenle nada mas es la nueva tundra limit 4x4 muchachos viene fully lower la camioneta esta completamente equipada y nueva muchachos ok asi que pues que mas les puedo decir muchachos 4x4 9 cámaras alrededor para que tengan un una CCTV completisima esta es la que viene con el twin turbo muchachos asi que animo ahi estan los boletillos que nos quedan ya muchachos asi que vamos a ver que rollo ok vamos a ver que rollo por ahi sigan compartiendo sigan compartiendo este pues para que se vaya animando la raza muchachos para que se nos vaya animando la raza listo que onda que una pues asi esta la cosa muchachos por ahi sigan compartiendo sigan compartiendo este vamos a darle vamos a darle con todo ok vamos a darle con todo vamos a darle con todo muchachos por ahi sigan compartiendo pues es como les digo hay días buenos días malos días tranquilos ahorita la raza pues les gusta partir la roca de reyes por ahi vamos a esperar a que se conecten siganme ayudando a compartir siganme ayudando a compartir con toda la actitud y pues vamos a ver que rollo vamos a ver que rollo ok vamos a ver que que es lo que pasa muchachos échale a mi compa échale a mi compa vamos a poner aqui los métodos de pago ahorita por si alguien se quiera animar y ahi estan los métodos de pago ahi estan los métodos de pago en la parte de abajo listo ahi los puse ok ahi los puse abajo muchachos por ahi vayan compartiendo ya tengo estoy haciendo listas de compartidos ya casi la completamos eh listo ahi esta muchachos por ahi vayan compartiendo y pues vamos a ver muchachos vamos a ver quien mas se va a animar nuevamente les repito nuevamente les repito el costo del boleto únicamente es de 120 dólares muchachos o 3 x 300 ok asi que ahi esta dice compartidos del área de texto en la bahia y los ángeles compartidos chavalones en mi pagina no también las 10 veces ya estas anotado flaco ya estas anotado hijo o no en esta no deja mi te anoto ah no si ya estas anotado te acabo de anotar mira ahi esta el flaco hasta abajo como andamos eric que dice como andamos eric dice anda el balon verdad muchas chelas en estas fiestas yo tambien ando asi si ando medio malo este eric ando medio malo viejo ando medio malo pero que le podemos hacer todo el mundo tenemos que hacer el live ahorita si esta tranquilo o no le hace me voy a estar metiendo dice otra vez para tener mas chances de ganar animate con otro dice animate con otro el costo del boleto esta barato muchachos es únicamente 120 dolares por numero o 3 x 300 la verdad no esta nada caro pero pues bueno ahora si que el que se quiera animar ahi esta ya nos quedan pocos muchachos asi que anímense por ahi hola hola edith barranco gracias por compartir sigan compartiendo muchachos sigan compartiendo la verdad vale la pena dice dando balon con una tos me congelaron la garganta las kim cobras las kim cobras este vato dice pura kim cobras saludo saludos saludos edith edith barranco saludos ok por ahi sigan compartiendo hola hola rifa chocby como estas amigas buenas noches listo listo por ahi sigan compartiendo muchachos sigan compartiendo les repito el costo del numero esta muy economico muchachos pero pues ahora si que depende de ustedes la troca ahi esta disponible es un camioneton tremendo y pues vamos a ver que onda vamos a ver que dicen por ahi que dice la raza la dinamica pues es muy sencilla muchachos ok la dinamica es muy sencilla ustedes ya se la saben muchachos solamente solamente muchachos hay que apenas me ando alivianando listo para otra peda el dia de la candelaria oye este vato hay que recuperar garganta verdad eric hay que recuperar garganta para aqui a 2 o 3 semanas mas no son 3 semanitas mas hay para la candelaria jejejeje ahi esta muchachos si alguien se quiere animar animese la verdad les repito la camioneta esta bellisima vale la pena pero esta tranquilo ahorita yo creo que la raza anda anda en familia ya se la saben ahi esta muchachos ahi esta la ahi esta la mamalona ahi esta la la belleza la belleza la belleza de cantina le pusieron la jetona a esta camioneta a la tondra le pusieron ahi la podaron la jetona asi que por ahi animense muchachos esta completamente nueva es una belleza esta camioneta si puede dice tengo la skin cobras en el refrigerador jejejeje te vas a morir con esas cosas tu eric te vas a morir con esas cosas estan muy feas esas cosas puro alcohol del 96 mejor echate un trago directo del de caña ahi esta miren ahi esta muchachos para los que todavia no se han animado ehh pues ahora si que animense 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 ehh como les repito la ventaja muchachos la ventaja es de que en esta camioneta ya no van a pagar ustedes absolutamente dice dale unos quemones de llanta ahi donde esta parquea para que miren la raza que si quema cu no para que quieres hay que se los de el nuevo dueño yo todavia no tengo derecho de andarle quemando la llanta ahi esta muchachos ahi esta para los que se quieran animar si alguien se quiere animar ahi viendo se dice oye abre todo el rufo se le abre todo el rufo a la troca este se le abre el asi como esta ahorita si era pero el otro nada mas es la mitad y la otra mitad y la otra mitad toda la banda todo lo de abajo si pero lo de arriba no se supone que es por seguridad porque se supone como atras van los niños este no les no les no es como que muy bueno que lo traigan ahi porque se pueda ver porque se supone que se pueden salir asi que ahi esta muchachos ahi esta si alguien se quiere animar aviéntese muchachos mañana si voy a empezar temprano aparte ahorita hemos tenido un poco restringidos los videos nos han estado limitando mucho por ahi porque quien sabe pues asi esta pasando asi esta pasando que onda que onda ahi esta muchachos sigan compartiendo por ahi ok ya se lo saben miren los que van entrando muchachos ya estamos en la venta de los números de esta camionetona es una tondra 2022 completamente nuevecita dice dice yo pensaba que se abria todo para aventar la toxica por el cuando empieza se abre el vidrio de atras el vidrio grande de atras tambien se abre por ahi la puedes aventar este Erick el de atras se puede hola hola que onda Gladys ahi esta la mamalona miren ahi esta la mamalona la nueva tondra 2022 asi que animense por ahi dice entrando 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 y etiquetando para ganar mas chances los compartidos eso es todo sigan compartiendo sigan compartiendo sigan compartiendo miren los boletos que quedan ahi estan ya son poco costos dice yo dice yo ya me gane 100 100 puestos para el compartido jeje compa el precio el precio del bol el precio del boleto muchachos es únicamente de 120 dolares o 3x300 sale ese es el costo del boleto estan estan baratisimos los longueros del lombis dice i i id id i Gracias.